Con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los barranquilleros en las fiestas decembrinas, se inició a partir de hoy el Plan Navidad Segura, que contará con más de 4.500 uniformados de la Policía Nacional, restricciones para el uso de pólvora, plan de movilidad, intervención de espacio público y alerta amarilla por parte de la Secretaría de Salud. Ahora pues con hoy se inicia todo un plan operativo policivo que tiene al frente las inspecciones y comisarías de familias con acompañamiento de la Policía Metropolitana precisamente para ir controlando en cada uno de los establecimientos de comercio en sitios de afluencia masiva donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas, vamos a trabajar con movilidad. El secretario de Gobierno dio a conocer que desde el 11 de noviembre se realizaron jornadas pedagógicas para la preparación de la ciudadanía en las fiestas de fin de año. El plan de Navidad Segura se extenderá hasta el 5 de enero de 2016. Gracias. 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 Gracias.